Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre todos los detalles de la telenovela Nadie como tú en su siguiente capítulo. En esta telenovela Nadie como tú podremos ver cómo la situación se sale de control cuando hablamos de Hugo y Raimundo. Raimundo reconoce que Hugo es su hijo pero él no quiere que Hugo tenga cosas en contra de él o que esta noticia se vaya a viralizar por todo el pueblo. Hugo ni se imagina que Raimundo es su verdadero padre. En caso de darse cuenta para él será toda una deshonra. También vemos cómo Hugo saldrá de prisión ya que Raimundo retirará los cargos con tal de que Eréndida no le cuente al pueblo que ellos tienen un hijo en común. Jimena se reencuentra con Jonás aunque su madre no está de acuerdo con la relación. Jimena besa a Jonás. Aquí se abre un vínculo donde ellos estarán siendo pareja. Muchas personas hablan que Jimena y Jonás son hermanos porque Jimena es la hija perdida de Teresa y Raimundo pero la persona que no es hijo de Raimundo y de Teresa es Jonás. Jonás era hijo de un amigo de Raimundo o sea que no llevan la misma sangre. Fabián amenaza a Begoña de contarle a todo el mundo sobre su falsa ya que Begoña quiere excluirlo de todos los planes y quiere liarse más a Romina. Mientras tanto hablando de Romina, Romina le miente a Salvador diciéndole que ella será la persona en donarle un riñón a la señora Begoña. Todo esto para que Salvador la voltee a ver. Jimena como ve que Salvador no tiene intenciones claras con ella opta por tener una relación con Jonás aunque por principio será un poco formal pero ya luego ya se dará de cuenta que no son tal para cual.